hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el idioma de league of legends ok de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno antes de empezar a realizar los procedimientos que les voy a decir pues tenemos que cerrar sesión en el launcher del league of legends le damos acá la x y seleccionamos cerrar sesión y de ahí sí podemos ir a realizar los pasos que les voy a explicar en unos instantes lo que vamos a hacer es ir a mi equipo mi pc dependiendo de la versión de windows que tenga y luego nos vamos al disco local se damos doble clic luego de ello vamos a seleccionar la carpeta que dice rayo games dentro de rayo games vamos a ver otra carpeta que dice el link of legends de allí este vamos a ir hasta abajo verdad y vamos a buscar esta opción que dice link que es este que está acá entonces lo vamos a seleccionar le damos clic derecho nos van a aparecer unas opciones y vamos a seleccionar la que dice crear acceso directo al crearse el acceso directo vamos a colocar esta ventana un poco más pequeña para tomar y arrastrar el client acceso directo al escritorio verdad cuando lo tengamos en el escritorio como estamos observando vamos a darle o vamos a proceder a darle clic derecho seleccionamos propiedades luego acá donde dice destino verdad nos vamos a lo último nos dirigimos con la tecla de flecha hacia la derecha verdad entonces acá donde termina la comilla vamos a darle barra espaciadora una sola vez ok una sola vez le vamos a dar barra espaciadora y luego vamos a ir a la descripción del vídeo verdad en la descripción del vídeo voy a dejar como una especie de comandos en el cual son los idiomas verdad y acá como podemos observar tenemos el japonés el coreano el chino el taiwán el español españa español latino inglés francés y entre otros idiomas entonces si tú quieres cambiar el link of legends al idioma inglés lo que tienes que hacer es seleccionar este que estamos viendo verdad y luego minimizamos entonces recordemos que luego de la comilla va a una barra espaciadora y vamos a escribir lo siguiente menos menos locales igual y pegamos el idioma que está en la descripción del vídeo entonces le vamos a dar a aplicar a aceptar verdad y luego este de darle en aplicar a aceptar vamos a darle doble clic al link client que creamos el acceso directo entonces de allí volvemos a colocar nuestras credenciales o sea nuestro usuario nuestra contraseña de allí nos va a aparecer como una barra que va a aparecer cargando el idioma del league of legends entonces de esa manera cuando termine llega al 100% que eso es sumamente rápido eso no demora casi nada ni ni dos tres minutos pues éste ya observaríamos que el cliente y el juego se ha cambiado de idioma de una manera muy rápida y sencilla